Veamos los siguientes ejemplos de producto cartesiano. En este caso, C y D son los conjuntos que se observan en la imagen. Entonces, el producto cartesiano de C con D es el siguiente. Y el producto cartesiano de D con C es este. Como se puede apreciar, no son iguales. Analicemos el siguiente ejemplo. Si C es el conjunto formado por menos 1, 0, 1. Entonces, C al cuadrado es igual al producto cartesiano de C consigo mismo. Y tenemos los siguientes pares ordenados. En el siguiente ejemplo, la proposición. El par ordenado 0, raíz de 2 no es elemento del producto cartesiano de los naturales con los quebrados. Es verdadera, ya que aunque la primera componente está en los números naturales, el segundo no está en los quebrados, pues raíz de 2 es un número irracional. Gracias. 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 Gracias.